Hola a todos, bienvenidos sean de nuevo a su canal Apps Contigo, mi nombre es Iván y el día de hoy les traigo un video donde les mostraré como borrar el historial en Google Chrome es muy sencillo, no nos toma mucho tiempo, así que sin más preámbulos, vamos allá pues bueno chicos, como sabrán, el navegador Google Chrome es una de las herramientas más utilizadas en el móvil ya sea porque realizamos alguna búsqueda, visitamos alguna página o nos ayuda a resolver cualquier situación pero al final del día Google Chrome tiene todo el registro de las búsquedas realizadas así como de las páginas visitadas, ok? y es por eso que decidí hacer este video para mostrarles como podemos borrar este registro y evitar que se almacene esta información, así que ahora sí, comencemos primero vamos a comenzar por seleccionar Google Chrome lo seleccionamos ya que abrió Google Chrome, ahora vamos a seleccionar los tres puntitos en la parte superior derecha lo seleccionamos y lo siguiente será seleccionar donde dice historial, ok? vamos a seleccionar historial y como verán, mi historial de navegación es algo largo lo cual me imagino que el de ustedes también y es por eso que decidí hacer este video porque muchas veces olvidamos borrar el historial de nuestro navegador así que el siguiente paso que vamos a realizar es seleccionar borrar datos de navegación en la parte superior lo seleccionamos ya que entramos a borrar datos de navegación veremos que hay una forma básica de eliminar los datos de navegación y otra configuración avanzada, ok? si realizamos el borrado de navegación de la forma básica pues nos borrará el historial de navegación los datos de sitios y cookies e imágenes y archivos almacenados en caché, ok? sin problema podemos darle en el botón de borrar datos y los borraría, ok? si queremos ser un poco más específicos al borrar el historial de navegación entonces vamos a seleccionar donde dice configuración avanzada seleccionamos y aquí nos mostrará todos los elementos que podemos borrar, ok? y que hemos almacenado en el Google Chrome y también podremos definir qué elementos son los que deseamos eliminar activando o desactivando el check del lado derecho, ok? aquí yo tengo un historial de navegación de búsquedas de páginas de 1714 elementos, ok? tengo datos de sitio y cookies de 1393 lo cual es mucho también tengo imágenes y archivos almacenados en la caché lo cual pues obviamente están disminuyendo mi almacenamiento total de mi móvil podemos borrar también las contraseñas almacenadas y los datos de formulario de autocompletar, ok? y por último la configuración de sitios como les comenté anteriormente podemos borrar los datos de navegación de forma básica que son con estos tres elementos o ya sea con la configuración avanzada, ok? también en el caso de que sientan que algunos de los elementos que van a borrar a continuación los vayan a necesitar a futuro pues lo mejor sería no eliminarlo, ok? por ejemplo que necesitemos alguna página que entramos en el pasado y que creemos que la vamos a necesitar en un futuro pues entonces sería buscar la página y guardarla en alguna nota para no perder la página a la que queremos accesar, ok? porque al seleccionar borrar datos se borraría en automático todas las búsquedas o las páginas que hayamos visitado, ok? para que lo consideren y si creen que aún no es el momento de eliminarlo pues entonces vayan busquen la página que buscaron y después eliminenlo, ok? para que no tengan ningún problema a futuro igual si tienen alguna contraseña almacenada o algunos datos de formulario que no quieran que se borren pues adelante quitamos el check y quitamos el check, ok? en este caso yo no tengo ninguna no hay ningún problema yo voy a seleccionar borrar datos seleccionamos borrar datos es posible que les aparezca esta ventana en este caso a mí me está notificando que estos sitios parecen importantes para ti y que si de verdad deseo borrar el historial de ellas le vamos a seleccionar que si los quiero borrar seleccionamos borrar comienza a borrar los datos de navegación y puede tardar un poco de acuerdo a que tanto historial tengan en su equipo ok? en este caso ya realizó el proceso y listo como se dieron cuenta fue muy fácil eliminar el historial de búsqueda de google chrome espero les haya agradado este video no olviden suscribirse darle like así como también los invito a ver los videos que están apareciendo en este momento en su pantalla porque sé que son de gran ayuda así como también los espero en el próximo video ¡Gracias!